Se graba esto, ya está empezando a grabar, no sé, ay que se me cae A ver Creo que ya está grabando Ay amigos de Youtube, hoy estamos en Nota Nueva Opa Cana Esta vez se trata sobre mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Ay que se me cae la tablet Oh ya la rompí, espera que no me vea John Espera, espera, voy a cortar un momento y voy a enseñar mi cosita Bien, ya estamos aquí, aquí está mi casita, mi jaula Aquí me tienen encerrada Y bueno, espera que se me hizo Ya viene John Bueno, una cosita rápida Tengo dos años Y soy muy cajona Aquí me voy Ay, como pesa la tablet Ay que me pachurra Bien, más voy a enseñar mi colgante Bien, este es mi colgante He ganado mi primera clasificación de geografía Me siento muy agudosa Uy, espera Tengo que dejar de morir eso, eso es tóxico Ya lo he guardado Y ahí está mi casita perla No, putito de John Me ha dejado sin comida No, 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 no me pegues No me pegues No me, no me pegues No he hecho nada ¿Por qué no puedo grabar sin mi permiso? Adiós